A ver si hoy, pongo en primera plana, porque a lo mejor ofrecen disculpas. Ah, frenaron al Tren Maya. ¿No aclararon? A ver, ah, sí, fue un anotazo del presidente, 11 ministros de la mayoría, pues no simpatizantes, 11 que suscriben el acta de ayer sobre el cómputo de los votos y aún así esto. ¿Qué periodismo es este? Es un periodismo inmoral. Y muy visto, muy leído, es como el caso de Martín Moreno y de otros, aunque se les esté demostrando, no. Y pueden ir a la iglesia todos los domingos, siempre lo digo, confesar y comulgar, nada más para dejar en cero el marcador y volver otra vez y de nuevo el domingo a confesar y a comulgar. del mecanismo. Más información.